Recargado en la vida Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré No me importa que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré Haz que sales con rumbo a la tienda La que queda lejos de tu casa De ese modo donde yo te espere Cuando vea que pasas yo te llamaré De ese modo donde yo te espere Cuando vea que pasas yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Chiquita Por el rancho de la de Dios Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré No me importa que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré Yo te esperaré Haz que sales con rumbo a la tienda La que queda lejos de tu casa De ese modo donde yo te espere Cuando vea que pasas yo te llamaré De ese modo donde yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Amor, amor Yo quiero estar junto de ti cada momento Cuando estás lejos No mirarte es un tormento Si tú no estás No quiero a nadie junto a mí Amor, amor Quiero que sepas mi locura y mis anhelos Cuando tú duermes De tu almohada siento celos Pues ella ocupa ese lugar que es para mí Amor, amor Quiero saber si solo yo tengo derecho A disfrutar lo que tú guardas en tu pecho Todos tus besos, tus caricias y tu lecho Amor, amor Amor, amor Te necesito para siempre aquí a mi lado De ti ya estoy perdidamente enamorado Después de ti ya no hallaré cariño igual Amor, amor Amor, amor Quiero saber si solo yo tengo derecho Quiero saber si solo yo tengo derecho Quiero saber si solo yo tengo derecho A disfrutar lo que tú guardas en tu pecho Amor, amor Todos tus besos, tus caricias y tu lecho Amor, amor Amor, amor Te necesito para siempre aquí a mi lado De ti ya estoy perdidamente enamorado Después de ti ya no hallaré cariño igual Amor, amor Amor Amor, amor Amor